Hola soy Juan Javier y me pongo las 10 de Chile Hoy te enseñaré la forma de estar en estas selecciones presidenciales con el 13 Aquí veremos el número de candidatos Con la 1, Corre Franco Paris Y con la 2, Marce Clá Con la 3, Ricardo Israel Con la 4, Marco Enrique Benavid Con la 5, Roxana Miranda Con la 6, La Huatona Candy Con la 7, La Maestra Splinter Con la 8, Alfredo Esfer Y con la 9, Tomás Jocelyn Hall Está de más decir que no puedes grabar el voto, lamentablemente Pero para cambiar esto, cambiemos la constitución Y tienes que marcar bien grande el voto Y que se note Una gran A, primero El diseño lo haces tú Y al lado una C Una asamblea constituyente popular Donde todos los chilenos podamos decir lo que queremos Como construir nuestro país Y abajito, abajo de Tomás Jocelyn Hall Un gatito Y un gran 10 Así tendría que quedar tu voto Una linda AC y el número 10 Soy Juan Javier y me pongo la 10 de Chile Nos puedes ayudar Compartiendo este enlace en Facebook y en Twitter Por favor, ayuda a esta campaña Si quieres seguir esta campaña popular Puedes seguirla suscribiéndote a este canal No Y ¡Gracias!